Para muchos, Juan Gabriel es una fuente de inspiración. Este es el caso de Donovan Carrillo, un patinador artístico mexicano de 16 años. Quien se robó el show al hacer un homenaje al fallecido cantante con la canción Hasta que te conocí durante su presentación en el Junior Grand Prix de Japón. Esto fue el pase seguro para conseguir la calificación al mundial de patinaje que se realizará en China. El video ya es viral y cuenta con más de 200 mil visitas. La cantante italiana Laura Pausini se desnudó en su video de la canción He Creído en Mí, en donde aparece en una tina llena de un líquido blanco. En sus redes sociales, la artista mantiene al tanto a sus fanáticos sobre su gira de conciertos similares. En estos momentos se encuentra en Brasil y en tres días se presentará en Puerto Rico. Volvieron cuando dijiste lo siento, pero ya no bastó, saliste por la puerta grande, de lejos te he dicho. Se estrena tráiler de la serie protagonizada por Goody Allen y Miley Cyrus. Crisis in Six Sins es la serie creada y protagonizada por el famoso cineasta que muy pronto se podrá ver a través de Amazon. La historia se centra en los años 60, cuando la guerra de Vindam acaparaba todos los medios de comunicación. El personaje de Goody Allen acoge en su casa a una hippie, interpretada por Miley Cyrus, que le hará pasar muchos problemas. Esta producción consta de seis episodios que estarán disponibles en Amazon a partir del 30 de septiembre. El personaje de Goody Allen acoge en su casa a 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 su casa. Neymar presenta un adelanto de lo que será su carrera musical. En este video se ve al futbolista interpretando Yo Necesito, canción que sería su más reciente sencillo. El brasileño anunció que se dedicará a la música, noticia que ha tomado por sorpresa a muchos de sus seguidores. Algunos creen que con este video Neymar pretende informar a todos sus seguidores que su carrera como músico solo es una manera de divertirse en sus tiempos libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!